¡Bienvenidos! Hoy en nuestras charlas de University Soccer tenemos a parte del staff técnico, podemos decir, Tony Soler, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Naomi, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí en casa pasando ya la cuarentena y a punto de volver a la normalidad, si es que volvemos a lo que consideramos normalidad. Bueno, oye, cuéntanos, o para quienes no te conocen, porque obviamente yo me lo sé, ¿cuál es tu rol dentro de University Soccer? ¿Qué es lo que hace Tony Soler? Pues, bueno, soy uno de los fundadores, la idea nació hace alrededor de dos años y nada, he estado desde el principio viendo crecer University Soccer, dándole de comer día a día, por así decirlo, y nada, estoy al corriente de todo lo que pasa, siempre pendiente de los chavales y las chavalas, siempre intentando echar una mano en lo que haga falta y viendo qué se necesita, cómo podemos mejorar y estando básicamente al día a día, que es lo que hace falta. Tony, es súper interesante tu historia porque precisamente puede ser el reflejo de muchos de los chicos y chicas que nos están viendo ahora y que dicen, bueno, que es University Soccer, yo estoy pensando en precisamente poder irme al extranjero o no, cuáles son las posibilidades de fútbol, de estudios, todas esas cosas, porque yendo por partes, tú tuviste esa historia que muchos pueden tener en común con más menos éxito, de decir, yo quiero ser futbolista, yo llego a jugar en el Villarreal, me voy fuera de mi casa con 13 años, estoy en una residencia, empiezo, todo va muy bien, llevo a la selección española sub-16, sub-17, pongo en segunda, en tercera, hasta, boom, que de momento se produce un punto en el que hay que tomar decisiones. ¿Cómo fue precisamente para que los chicos que son más jóvenes se puedan identificar contigo tu carrera antes de Estados Unidos? ¿Cuál fue esa progresión? Pues la verdad es que yo siempre he dicho que mi carrera en España fue un poco un quiero y no puedo, te diría yo, porque sí que cuando era pequeñito estaba al nivel más alto posible de lo que es en España, como tú has dicho, pues Villarreal es una de las mejores canteras, puede ir a la selección española, eso es algo que pocos pueden vivir y estaba muy bien reconocido. Y luego cuando fui yendo hacia arriba, como que no acabé de dar el salto, por H o por B, la verdad es que el fútbol es muy complicado, y me quedé pensando que la vida era algo más que intentar llegar a ser futbolista. Y ahí fue cuando decidí que quizás irme a Estados Unidos me iba a aportar más que la ilusión o el sueño que tienes cada año de decir, venga va, que este año siguiente sí que lo consigues. Y opté por irme a Estados Unidos y creo sin duda alguna que ha sido la mejor decisión que pude tomar. Primero, por la experiencia y segundo, porque casualidad de la vida, acabé siendo profesional allí. Claro, tú te fuiste y conseguiste graduarte en Aderfai, en la universidad, en Nueva York además, viviendo algo que seguramente antes no tenías, ¿no? Pasaste del quiero y no puedo a la eclosión de estudios, fútbol, gente llegada de todo el mundo. Sí, el cambio fue brutal. O sea, para empezar en mi equipo, además llego a Estados Unidos, a Nueva York, en mi equipo universitario creo que había gente de 8 o 9 países. Entonces, claro, es un mix de culturas. Encima yo era el único que no hablaba inglés de país nativo y había un venezolano. Y al principio estaba en plan, madre mía, pero esto... Pero bueno, es una experiencia súper enriquecedora. Al final te tienes que adaptar y lo que creces internamente es que no me lo ha aportado en nada. Y todo esto a través del fútbol. Ahora tienes muy claro que el paso que diste es el adecuado, pero ¿qué te pasaba por la cabeza en la previa? Dice, estamos hablando de un caso de éxito, tú te fuiste allí, conseguiste graduarte, conseguiste ser profesional y ahora sabes que tenías ese bloqueo. ¿Qué era lo que no te invitó a dar el paso antes, por así decir? ¿Cuáles son esos miedos que pueden tener también quienes nos están viendo ahora? Pues yo creo que lo primero y más importante es desconocimiento. Es pensarte que tú no vas a conseguir una beca, que a ti no te la van a dar, que queda muy lejano. Eso porque la gente no conoce, no sabe que en realidad si trabajas con una agencia, con gente que está bien formada y que sabe lo que hace, lo hacen posible. Esta gente se dedica a eso. Bueno, nosotros en este caso ahora nos dedicamos a eso y sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Y luego, por otro lado, yo creo que la gente tiene la sensación de que si te vas a Estados Unidos es como que estás renunciando al fútbol. Y sin embargo, a mí ir a Estados Unidos me ha dado la oportunidad de volver a disfrutar del fútbol y disfrutarlo a un nivel más alto en el que yo estaba jugando aquí. Entonces, son cosas que tú no sabes si vas a llegar a ser profesional. Tú no sabes exactamente cómo va a ser la experiencia, pero hay que intentarlo y es que si eso no sale, por otro lado, vas a ganar cosas que quedándote en tu país de origen no vas a poder vivir, no vas a poder contar, no vas a poder decir, mira, yo hice esto, estuve aquí, conocí a estas personas, aprendí este idioma. Esas son cosas que no tienen que hacer. Es fundamental también la experiencia internacional porque, como dices, llegabas con el idioma justo de lo que habíais ido estudiando antes. Ahora, afortunadamente, va mejorando también eso en el sistema educativo español y vuelves hablando inglés perfectamente, vaya, y teniendo contactos a nivel internacional y sobre todo perdiendo, precisamente, ese miedo que te dan muchas veces de enfrentarte a un entorno internacional o coger un teléfono y llamar en inglés, ¿no? Que tú lo tienes a la orden del día porque es tu día a día, precisamente. Correcto. Y, además, yo te puedo decir que, personalmente, en mi caso, fui una persona que le costó abrirse. Ahora me arrepiento, la verdad, porque al final estás hablando, estás intentando hablar. Nadie se ríe de ti. Pero yo tenía ese miedo, ¿sabes? Tenía esa vergüenza de decir, ay, es que como no sé hablar perfecto y mi acento tal, y al final a la gente le gusta tu acento. Siempre te dicen, ay, qué acento más bonito. Y les gusta. Pero, bueno, tú tienes esa idea en la cabeza y cuesta hasta que tienes un poquito más de confianza. Pero, luego, sin embargo, conoces a gente que está en la misma situación que tú y que dices, vaya, mira qué soltura tienen. Y eso es la gente que yo envidiaba. Decía, colín, ¿saben que no son perfectos, para así decirlo? Pero es que les da igual. Y eso mola. Ver a ese tipo de gente, pues, es agradable. Tony, precisamente estas anécdotas son muy positivas para toda la gente que pueda tener el miedo al idioma, que igual no soy tan suelto o tan suelta hablando inglés o lo que sea. Porque eso se va cogiendo, se va adquiriendo allí y va a ser su día a día. Es súper importante eso. Y también, en la parte profesional, tú conseguiste estar en un ambiente internacional, formarte tu carrera e ir a jugar a Nuevo México. Sí, así fue. Yo acabé la universidad y, por suerte, o por trabajo duro, voy a pensar que por trabajo duro, pues me llegó la oportunidad de poder firmar un contrato profesional para jugar en la USL, que es la segunda división de allí, en el estado de Nuevo México, en la ciudad de Albuquerque. Y ahí es donde estuve el año anterior. Por desgracia, por así decirlo, yo estaba estudiando un máster, me cambié de universidad una vez me gradué, estaba en Florida. Entonces, tuve que dejar el máster porque no podía pagarme la universidad sin una beca deportiva. Y a nivel profesional ya no puedes obtener acceso a becas deportivas y académicas. Con lo cual, dejé el máster, pero bueno, no me arrepiento. La experiencia fue súper bonita. Bueno, el fútbol nivel muy alto, la gente la verdad es que estaba como loca. Teníamos una media de 14.000 personas en casa. Y bueno, era increíble jugar en casa. Te sentías profesional. Aparte de serlo, te sentías como un profesional. Además, era un entorno que ahora, que durante todo este tiempo de confinamiento la gente ha estado recuperando Breaking Bad y todo eso. Y que además, Albuquerque sale en el capítulo de los Simpsons, ¿no? Tú lo tenías, tú viviste aquí. Sí, sí, o sea, el capítulo famoso que mucha gente me lo decía de los isótopos de Albuquerque, pues yo jugaba en el campo que se llamaba Isotopes Park. Y de hecho, ibas al campo y había estatuitas de Homer, de Marge y podías hacerte fotos con las estatuitas de los Simpsons. Y luego, obviamente, Breaking Bad. Claro, eso ya era que tuvimos algunos invitados de Breaking Bad para algún partido que hicieron en Saque de Honor, etc. Y muy chulo, la verdad. Pues este tipo de experiencias que ya son inolvidables. Tony, tú fuiste con una agencia en su momento. ¿Qué aprendiste precisamente de la agencia con la que tú fuiste a Estados Unidos para aplicar el qué hay que hacer y qué no hay que hacer? ¿Sabes? ¿Cómo se hacen las cosas ahora en University Soccer? Sí, yo creo que lo que yo sentí que me faltó fue algo de respaldo, algo de respaldo en la transición de irme de allí a aquí. Es decir, en lo meramente papeleo, por así decirlo, me ayudaron, pero luego ya era como, venga, tu aventura cambias toda tu vida, pero estás solo. Y creo que es algo que hemos sabido adaptar aquí en University Soccer. Al ofrecer nuestros psicólogos, nuestro nutricionista, nuestro preparador físico, tú llegas mejor preparado, tienes una ayuda, tienes un soporte. Puedes contar con gente que te va a hacer la vida más agradable en lo físico, en lo nutricional, porque la dieta es completamente distinta en Estados Unidos. Y al final, si quieres llegar a ser profesional, pues tu dieta tiene que ser buena. Y luego, en lo psicológico. O sea, poder contar con un psicólogo deportivo me parece, el problema es que la gente, yo soy psicólogo, estoy hablando de psicología, y el problema es que la gente piensa, uf, ir al psicólogo es para gente que está mal. Pero tú puedes estar, correcto, perfectamente bien e ir al psicólogo porque quieres estar mejor y ya está. Y no necesitas tener ningún problema ni ninguna enfermedad. Al revés. Sobre todo que estamos hablando de unas edades en las que la personalidad se está formando, ¿no? Y pueden surgir dudas en el hecho de cómo gestionar mis sentimientos, lo que estoy pensando, hacia dónde quiero ir. Todas esas cosas que muchas veces acumulan y es esa típica palabra que decimos, ay, estoy agobiado o estoy agobiada. Eso es tan fácil como asistir o contar con un psicólogo, alguien que te ayude a simplemente gestionarlo. Es conocernos a nosotros un poco mismo para luego ir desarrollando las herramientas con las que controlamos todo ese tipo de cosas, si no me equivoco, ¿no? O sea, es guiarnos, es una guía, pero es tan necesaria como muchas otras cosas en la vida, como dices, como una buena nutrición y para todo. Sí, es así. O sea, al final, en tu día a día hay muchas situaciones que te generan estrés y más a nivel universitario. Y si estás compitiendo, pues imagínate, tienes el fútbol por un lado, tienes que has cambiado de entorno por completo, que llegas a un sitio en el que al principio no conoces a la gente. Tienes los exámenes, los trabajos, que son, o sea, la etapa universitaria es muy bonita, pero también es una etapa de un poco de estrés cuando llegan la época de exámenes, etc. Pues tienes que trabajar, tienes que tomártelo en serio y a veces hay gente que se agobia. Entonces, contar con una ayuda, pues bienvenida sea. ¿Tú cómo animarías o qué ha sido algo definitivo, puede ser una anécdota, una experiencia o algo más general, a todas las chicas de chicos que ahora mismo están en la duda de uy, ¿ahora qué hago? Con esta incertidumbre de más que se ha abierto, con esos problemas de posibilidades laborales o incluso en el fútbol que puede haber precisamente quedándome aquí. el retén, que tú lo has citado también, de es que aquí la competición femenina parece que está mejorando, entonces, o es que aquí la competición masculina, jo, igual llegó. Dice, ¿cómo invitarías a todos los chicos y chicas que dudan a dar el paso de conseguir una experiencia profesional, una experiencia académica y una experiencia también vital con University Soccer en Estados Unidos? Pues mira, yo, obviamente, tengo que hablar desde mi experiencia y yo, si no hubiera jugado profesional, si no hubiera llegado a jugar profesional en Estados Unidos, habría seguido pensando que hice lo mejor, porque es que esta experiencia a nivel personal no se puede comparar a nada, porque creces mucho, creces mucho. Conocer una cultura distinta, y ya no es una, es lo que decía, yo en mi equipo tenía 8 o 9 nacionalidades distintas y vas aprendiendo un poquito de todos. Ahora mismo, yo, si me voy de viaje a Suiza, tengo un amigo allí, me voy de viaje a Italia, tengo otro amigo allí, me voy a Sudamérica, 4 o 5. Quiero decir, voy y tengo gente que conozco y compartir, al final es compartir experiencias, compartir culturas, me parece que es algo que enriquece mucho a una persona. Y eso, bueno, con esta experiencia lo tienes asegurado, pase lo que pase en lo académico, pase lo que pase en lo deportivo. Tony, también habrá muchos papás y mamás que nos ven y que tienen ese yuyu de, uy, mi hijo, mi hija, a Estados Unidos, pero, ¿qué se les puede aportar precisamente a ellos? Bueno, lo primero es, como he dicho antes, hay mucha desinformación, entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es informarse. Y para eso, la gente que trabajamos en University Soccer siempre estamos dispuestos, de hecho lo hacemos, a hablar con las familias. Al final, la familia normalmente es la que va a apoyar económicamente al hijo o a la hija y aparte de saber cómo y en qué y dónde se va a invertir el dinero para su hija o su hijo, hay que tener mucha información, hay que saber exactamente qué va a pasar, dónde va, etcétera, etcétera. Y nosotros siempre estamos ahí para ayudar, más que nada porque yo lo he vivido en primera persona, mis padres lo han vivido. Es decir, yo todas las dudas que un chico o una chica esté pasando, las he tenido yo en su momento. Y mis padres, como padres de la gente que se va a ir, exactamente igual. Entonces, que nosotros podamos hablar y hablar desde la experiencia, me parece algo que es muy importante. Es súper importante también que sepan cuáles son los procesos que se siguen de selección y que no es algo, como dices, que no se pueda permitir una familia normal. Porque precisamente para eso está allí la agencia, para eso estamos trabajando, para que sea precisamente mediante una beca con la que puedan ir a Estados Unidos, tengan una vida fácil y no sea un costo inasumible para una familia, sino todo lo contrario, una gran ayuda. Sí, y luego una cosa que me parece muy importante y que creo que los padres deberían pensar es, cuando tienes un hijo en casa y está en la universidad, por ejemplo, yo en mi caso, mi hermana cuando fue a la universidad tuvo que irse a un piso a Valencia, no estaba viendo en casa, es decir, ese piso hay que pagarlo. Oye, mi hermana tiene que comer, esa comida hay que pagarla, la universidad hay que pagarla. Quiero decir, al final, tú no te das cuenta, pero aunque tus hijos estén en casa, tienen un gasto muy elevado. Y no es, la diferencia es prácticamente la misma que lo que te puede salir estar en Estados Unidos. Lo que pasa es que se tiene la creencia de, uff, Estados Unidos me va a costar muchísimo más caro, mejor me dejo a mi hijo o a mi hija en casa y que se quede aquí. Y bueno, pero es que aquí no es gratis, es decir, una persona come, esa persona tiene gastos y es exactamente parecido en Estados Unidos, que no es una diferencia muy grande. De hecho, a veces es hasta más barato irse a Estados Unidos. Bueno, pues ya saben que tienen que contar con nosotros para informarse sobre todos esos preparativos de, de hecho, el próximo curso, que sí que va a salir el próximo mes de agosto, que también había esa incertidumbre, pero allá van los chicos y chicas de University Soccer de Estados Unidos. Allá van, allá van. Esto no para y más en Estados Unidos que, bueno, necesitan movimiento y necesitan actividad constantemente. Tony, pues muchas gracias. Vamos a seguir trabajando todos juntos y vamos a seguir también contando todas esas historias que se van a producir de los chicos y chicas ya de esta University Soccer Internacional. Gracias. Muchas gracias, Noemi. Que vaya todo bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo.